¿Qué es la raza que está cumpliendo 50 años? Usan muchísimo nuestra genética, yo estuve hace 15 días en la exposición de otoño en Asunción, la verdad que en la fila final el 80% era genética argentina, lo cual es muy importante. Ellos están acá y nos acompañan siempre, acá en Palermo y en Espora. Y bueno, la verdad que este año a uno le da la impresión de que no se puede superar en genética y la verdad que todos los años se supera. Los terneros de ayer, la fila final de los terneros es absolutamente espectacular, pasó lo mismo con los machos y con las hembras hoy, incluso la exposición de criador a criador tenía tríos absolutamente excelentes. No, no, yo creo que es una gran exposición, mucha gente. Bueno, también viene la ola de optimismo de la ganadería en Argentina, del cambio político sobre las decisiones de un sector que se vio con la pata puesta encima, y que hoy, bueno, tenemos avisos con el ministro que estaba ayer, estuvo el secretario de ganadería, Troncoso, hoy estuvo el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura acompañándonos, nos va a acompañar esta noche, Negri. Evidentemente son cosas que habíamos perdido la costumbre que haya un funcionario acompañándonos en estos eventos, más de 12 años. Bueno, eso significa que, de cualquier manera, el ganadero es optimista y como tiene que, el que va a comprar un toro esta noche o mañana, va a tener su resultado dentro de 3 años, prácticamente al final del mandato del actual gobierno. Ahora hay un motor y bueno, y eso se nota en los precios, se nota en la demanda y se nota sobre todo en la retención de vientres, que significa que en muy pocos años vamos a recuperar esos 12 millones de cabezas perdidas. Pero no solamente hay que recuperar las cabezas perdidas, hay que lograr aumentar la tasa de extracción, la tasa de destete, el peso de destete, no se puede seguir matando animales de 330 kilos, es un disparate. No tiene sentido, aumentar 20, 30, 40 kilos, el peso de faena significa el equivalente de tantos millones de terneros más, es un número muy rápido. O sea, la Argentina puede llegar a exportar, según cálculos, 9.000 millones de dólares en nada más que en exportaciones de carne. En un plazo de aquí 10 años, si las condiciones son estas, si las condiciones nos dejan trabajar tranquilos, no nos estamos pidiendo nada, simplemente nos sacaron el pie de encima, nos dejan trabajar, nosotros vamos a vender y vamos a exportar. Hasta ahora, hasta hace muy pocos años, hasta que nazca el Brangus prácticamente, el Brangus Argentina, la asociación que yo presido y los cabañeros, nuestro mercado era el norte argentino, digamos, el NOA y el NEA, y ahí paraba la cosa. Hoy el mercado no, el mercado es presente a previsiones que indican que la demanda mundial de carne se va a duplicar en 15 años. El único continente capaz de satisfacer esa duplicación de demanda es América Latina. Y bueno, estamos acá. Y la herramienta existe y es el Brangus, la herramienta existe también con las nuevas pasturas megatérmicas, la herramienta existe y son herramientas sumamente baratas en el manejo, estabilizar el servicio, no tener los trozos todo el año, cosas muy simples de tecnología que hay que aprender, hay que explicarle a la gente, con lo cual se puede pasar de una tasa de extracción muy baja como tiene el Rodeo Argentino, simplemente subir 5 puntos la tasa de extracción, subir 5 puntos la tasa de preñez, subir 5 puntos la tasa del peso de destete y subir 20 o 30 kilos el peso del novillo a la faena es una explosión de carne.